hola amigos solamente quise hacer un vídeo rapidito quiero darle las gracias al señor los sanón gonzález que nombre más extraño ya tiene mi pequeño donativo espero que los demás se animen y pronto tengan el taladro que necesita saludos desde españa papá es desde españa se lo agradece un montón se quiere hacer un pequeño vídeo para darle el agradecimiento a este caballero ya tengo la donación aparentemente este busque información de este taladro y dicen que tiene un pequeño problema de huevos o me parece que voy a tener que escoger este en particular en vez de el otro pero es lo mismo en taladro después que sea taladro de mesa todo lo mismo que pasen un buen día se le agradece mucho a el señor losa los son los sanos en los sanóvela los sanos gonzález ahora tiene sentido bueno pasen un buen día